El garaje Ok Estaba Estaba estapando el carro para mi madre Con dos velas esta bien De chiquita y de adulto Cada una es como de 50 Cada una es como de 50 No es que nos debe Una de 50 y una de 30 Ok, 1,2,3 ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU CHO 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 HAPPY BIRTHDAY DEAR ALREADY HAPPY BIRTHDAY TO YOU CHO 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 Sople One Two Three HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY